... ...música... 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 ...bueno estamos aquí en la olla gris, en la zona alta del municipio... ...y hemos acabado el asfaltado de esta pista que... ...que enlaza la cartera del albergue hacia el barrio del Farrobo... ...y es por primera vez en la historia y la verdad que es feliz... ...porque mejoramos tanto el acceso como la conectividad de... ...de todos los vecinos, no solo para sus viviendas sino también para... ...los terrenos agrícolas, una pista agrícola y... ...y está marcado dentro de un proyecto que hemos iniciado este año... ...que asciende a 250.000 euros de dinero municipal... ...abarcados en distintas obras que vamos a realizar... ...desafaltados en... ...repartidos por todo el municipio... ...como Lomo Blanco, Lomo La Bautista, La Cascajera... ...la zona de Las Colmenitas... ...aceras en... ...en el campo de fútbol, en Las Longueras... ...y muchísimas intervenciones y... ...que por primera vez pues... ...llevamos un proyecto ambicioso de... ...de mejora de nuestras vías públicas... ...sobre todo en las zonas donde peor se encuentran... ...los accesos a... ...a nuestras viviendas ¿no? ...y bueno, ya como ven... ...feliz con el trabajo y con el resultado... ...y espero que los vecinos lo disfruten... ...a partir de ahora... ...hasta final de año estaremos asfaltando... ...las distintas calles... ...están imponiendo distintos pasos elevados... ...distribuidos en todo el municipio... ...para garantizar también en este caso... ...la seguridad de... ...de las vías públicas y... ...y bueno, con ganas de que... ...finalice esta obra... ...y de cara al próximo año... ...pues ya estamos trabajando... ...con un proyecto similar... ...para finalizar y culminar... ...eh... ...otras zonas que... ...por cuestiones obvias no hemos podido intervenir ¿no? ...bueno, esta pista la acabamos de finalizar... ...el asfaltado... ...estaba dentro del proyecto... ...que sacamos del remanente el año pasado... ...250.000 euros... ...y esta es la zona de la pista del Lomo Blanco... ...y es una pista que... ...lleva una demanda histórica de nuestros vecinos... ...no solo para las viviendas... ...sino también para... ...las zonas agrícolas... ...una pista agrícola y... ...y... ...municipal y... ...y en este caso... ...bueno, feliz porque estamos cumpliendo... ...una demanda de nuestros vecinos... ...que lleva mucho tiempo detrás de ella ¿no? ...y... ...y bueno, ahí está el resultado y... ...y espero que... ...que a partir de ahora se mejore la seguridad... ...y sobre todo... ...el acceso... ...tanto a las fincas o a los terrenos... ...como a las viviendas de nuestros... ...vecinos todavía... ...estamos inmersos... ...en el asfaltado en muchísimas más calles... ...dentro de este proyecto... ...y antes de acabar este año pues bueno... ...esperemos que todo vaya bien... ...y podamos culminar este proyecto de... ...de asfaltados en nuestro municipio.